Bueno, en fin, bueno, no sé. Marta de Castellón, ¿por qué siempre hay un calvo al lado de Amaral? Trabaja con ella, ¿no? En serio, soy de una manera, amigos, oyentes, que... Pero es que esto abre una... abre una idea muy bonita, y es que cuando ella no está con su compañero músico, siempre hay otro calvo, ya sea de la familia o amigos, porque ella, por contrato o por necesidad vital, siempre quiere tener a alguien sin pelo cerca. Eva, Eva Amaral se llama. Es curioso, ¿no? Eva Amaral le pone el nombre del dúo, el nombre del dúo, su apellido, ¿no? Y el chaval, no me acuerdo cómo se llama, muy bien, tío, sí que siempre lleva un gorro de lana, ¿te acuerdas? Pero no le ha puesto a grupo lana. No, 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 gorro de lana. No, no, no. Un día se lo pregunté, ¿era verano? Sí. Y no puede evitarla, o sea, como se dio. Que es lana fría, ¿no? Digo, no te da calor, tío. Dicen, no. Digo, pues nada, como Nicolas Cage en Living Las Vegas, ¿no? Tema que no le hacía ninguna gracia a él. No, no, no. Bien. Curioso también que se llame Eva Amaral. Eva Amaral. Es muy difícil hacer la pausa en medio. ¿Sí? Eva. Eva Amaral. No. Eva Amaral. Igual es el mismo nombre seguido, ¿no? Eva Amaral. Sí. Eva Amaral García. Exacto, exacto, exacto. Y ya se... Bueno, esto ya no me da tanto. Ya está este tema, ya está. Cuando vemos que un tema está... Cuando vemos que un tema está...